Permaneció cerrada al público supuestamente por el inicio de los trabajos de su remodelación. Sin embargo, luego de dos semanas, recién las autoridades trujillanas oficializaron el inicio de la obra en la Plaza de Armas. De momento, de Chapán. El aplauso para ellos, por favor. El aplauso de todos los presentes. El aplauso para ellos, por favor. Señaló que la ejecución de la obra se desarrollará bajo los lineamientos históricos previstos por la Dirección de Cultura. Una obra única, es un contrato único, no es por etapas. Vamos a ejecutar en simultáneo la demolición de los pisos. A la vez tenemos que cambiar la subbase y luego vaciaremos el concreto de la nueva losa. En simultáneo vamos a ir trabajando los postes. El alcalde provincial, en tanto, aseguró que la implementación de pisos y farolas de la Plaza de Armas estarían listos la primera semana de noviembre para la apertura de la Feria Internacional del Libro de Trujillo. Estamos a la primera semana de noviembre inaugurando con la presentación ya de la sexta Feria Internacional del Libro, donde viene un país invitado que es el Paraguay. Por primera vez, la feria en nuestra ciudad va a tener un país invitado que trae más de 30 integrantes. La celebración de 100 años de un escritor famoso de ellos y que ustedes en su momento conocerán los detalles. Como se recuerda, el proyecto de 3 millones de soles fue duramente criticado por los representantes de la sociedad civil, tras considerar que su ejecución no era oportuna debido a la emergencia ocasionada por los embates del niño costero. Ya no se puede tener Trujillo.